y una de las mejores herramientas del desarrollo económico de la isla sin duda es el turismo. Así es Irmari, por años nuestras playas y lugares históricos han llamado la atención de miles de personas pero ahora se añade un nuevo atractivo ya que se ha creado la llamada Ruta de la Salsa una aventura en la cual los amantes de este ritmo tendrán la oportunidad de visitar lugares emblemáticos. Normando Valentín nos cuenta un poco más sobre la misma. Mucho tiempo ha pasado desde que un grupo de talentosos músicos de la zona de Santurce se juntaron para, sin proponérselo, revolucionar el mundo artístico con su candente ritmo. Rafael Cortijo y sus compañeros dejaron atrás las denominadas Big Bands puertorriqueñas y con su concepto de combo sembró una singular semilla que tomó forma hasta que proliferaron bandas con sonidos particulares que interpretaban diversos ritmos a los que identificaron con el nombre de Salsa. El sello musical Fania llevó al ritmo alrededor del mundo y con ellos a los intérpretes boricuas que se conocieron en todos los rincones. Por eso no es de extrañar que luego de más de 60 años de éxito tras éxito muchos vengan a la isla a buscar todo aquello que los relacione a sus ídolos. Lo que queremos es tener un proyecto cultural, musical, donde el que le gusta la salsa pueda disfrutar no solamente de la música, del ambiente, sino que también conozca un poco de su historia. Por esta razón nació la Ruta de la Salsa, donde un contingente de guías llevará a los amantes del ritmo por una travesía por lugares de origen humilde, como lo fue el de los gestores de estos ritmos. Santurce en Puerto Rico debe ser la cuna de la salsa y así que por eso comenzamos ahí y vamos a estar visitando lugares donde vivieron famosos, o sea, donde estudiaron algunos de ellos, donde se prepararon. La primera de ellos los llevará por este puente con una gama de mosaicos que une la zona de Atorrey y Santurce y que lo podría llevar de Barrio Obrero a la 15. De Barrio Obrero a la 15, un paso de cantando bajito yo me iba a pie. Es un tour completo que te puede durar 7 o 8 horas, como uno más corto de 3 o 4 o 5 horas, o sea, eso se va a adaptar, depende del grupo. Entre sus paradas llegará a la casa de la familia Cepeda, guardianes de la bomba y cuyas letras sazonaron muchas melodías que tienen en su génesis al bombón de lena y hasta la verdegue. El que ya no es aquí en esta familia y darle, pues, al mundo bombi pleno y llevarla a diferentes países que hemos ido, gracias al Señor. ¿Y ustedes mantienen todavía la casa intacta? Sí, así es, como estaba, como cuando el papi estaba viviendo, así está todo. Cuando la gente viene aquí y los visita, ¿qué preguntan, cómo reaccionan? Bueno, muchas veces dicen, wow, pero yo no sabía que esto estaba aquí. Así, entre fotos y recuerdos, los visitantes pasan un rato agradable con los descendientes de los Cepeda. Luego, parten a la casa de Ismael Rivera. Sus puertas se abren para dar paso a la memorabilia del Solero Mayor y luego culminar en la Plaza de los Salseros, que para esta ruta se ha remozado para presentar su mejor cara y albergar candentes noches. Y aprovechamos para hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿verdad? Algo breve, porque son nueve y entonces, si no, nos echamos dos a la mañana aquí. Los bustos de Tobi Olivencia, Héctor Lavó, Pellín Rodríguez, Cortijo, Marvin Santiago y Maelo se muestran de cara al sol y si cierra los ojos, parecerá escucharlos cantar. Un ramito de flores, un paño y un oro. Y una de las paradas obligadas de la Ruta de San Juan es aquí en la Plaza de Armas. Aquí usted va a toparse con la estatua del maestro Tite Cureta Alonso, ya que este era uno de sus lugares preferidos y donde tuvo la oportunidad hasta de componer alguna que otra melodía. Tendrá la oportunidad única de fotografiarse con él. Y es que San Juan se ha dividido en dos para crear rutas distintas y divertidas. Las rutas metropolitanas ya están en servicio e incluye paradas, donde se visitan lugares adicionales que van desde la visita a cementerios y otras casas interesantes como la que fue del maestro Tito Rodríguez en Ocean Park en forma oriental, en un homenaje a quien fuera su esposa. Mientras todo esto ocurre, ya Ponce se prepara para dar vida a la tercera ruta que los llevará a la cuna de la Sonora, Cheo Feliciano y Pite el Conde, demostrando así que este 100 por 35 ha sido uno de los mayores exponentes de este género en el mundo. Para Guapa a las 4, Normando Valentín. Bueno, y como nos contaba Normando, ¿verdad? Tanto en la historia como acá, la información usted la puede conseguir en el número que está en pantalla, pero aquí tenemos tres de los manuales para el guía turístico, los dos que ya están funcionando, que se trata, por ejemplo, el del lado de Santurza, que se llama De Barrio Vero a la 15, como la canción, y en el caso de San Juan, que se llama Calle Luna, Calle Sol, y ahí usted ya le ha presentado parte de lo que usted puede estar viendo, pero entonces lo que será en el manual turístico, entonces para la ruta de Ponce, que incluye varios lugares y en los que usted también va a conocer la biografía de muchos de ellos, pero también lo que sería, por ejemplo, el Paseo de la Salsa de Cheo Feliciano, la Plaza de las Delicias, el Teatro La Perla, el Museo de la Historia de Ponce, todo esto como parte de lo que va a tener usted que pueda disfrutar, ¿verdad? en esa ruta que se va a estar dando por la ciudad señorial y también entonces ya lo que sería en el área de San Juan, que es lo que hemos estado mencionando, así que usted recuerde que puede comunicarse a este número de teléfono en pantalla, el 787-258-1731 para que disfrute y también llevaré la voz a nuestros hermanos puertorriqueños en los Estados Unidos y de otros latinoamericanos que aman nuestra salsa. Ahí está.